El nuestro se acabó Y te arrepentirás De haberle puesto fin A un año de amor Si ahora tú te vas No recuperarás Los momentos felices Que te hice vivir Y de noche Y de noche Por no sentirte solo Recordarás Nuestros días felices Recordarás El sabor de la discusión Y entenderás En un solo momento ¿Qué significa Un año de amor? ¿Qué significa Un año de amor? Te has parado a pensar Lo que sucederá Todo lo que perdemos Y lo que sufrirás Si ahora tú te vas Pronto descubrirás Que los días son eternos Y vacío sin mí Y de noche Y de noche Y de noche Recordarás Recordarás Un año de amor Un año de amor Un año de amor Un año de amor Un año de amor